Señores, hoy el vídeo empieza hablando con voz maja. Espera que enciendo la luz, que hemos quedado con Ivon Karr para grabar. ¿Zugasti? Ivon. 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 Que tenemos el vídeo de entreno del día. Que son las 12 ya, que tenemos el vídeo de entreno del día que quedamos para grabar hoy. O sea, vale, tío, ya te dije que vengo un fin de semana de loco, tío. Mira, hago una cosa. Salgo a correr hora y media, te dejo dormir un rato y luego, y así eso, hacemos lo de entreno del día. Y como será hora de que subas Instagram, me enseñas tus cuatro truquillos y tus cuatro secretos de las fotos para Instagram. Trato hecho. O te has dormido otra vez. No, Ali. ¿Hace falta despertarme ahora o no? Pero si habíamos quedado así, me lo dijiste tú. Vete a correr que luego ya hablamos de mí. Vete, vete. Venga, va, tío. Ánimo, eh. Te dejo aquí en la cueva de Barman. ¿Qué te parece este pedazo de paisaje? Me he pegado una sudada guapa, guapa, eh. Y llego aquí y digo, venga, va, voy a despertar al Zugasti y se ve que el tío ya... ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos de cadencia? A nada. Bueno, digo, vamos a grabar... Es que no son horas de darle play, tío. Coño, a las tres ya empieza a ser buena ahorita, ¿no? Bueno, depende de la hora que has acostado. Lo que... El sueño que tengas retrasado. Eso es verdad, eso es verdad. Oye, y una pregunta. ¿Estamos listos para grabar el treno del día? No. ¿Qué dices? ¿Y ahora qué entonces? Tengo que detención mi tiempo, gallo. Mis cafés, todo eso. Ah, bueno, y foto, ¿no? Ahora es hora de subir foto a Instagram. Bueno, pues mira, hoy ayudaremos a Zugasti. No sé si le ayudaremos o le molestaremos, pero le perseguiremos mientras va montando la foto del día. Y yo me voy a la noche. Me pereza guapa. No, y así os damos like en el vídeo. Y si tenéis ganas que un día hagamos un vídeo de 24 horas del día a día de la Casa del Amor de San Juan y de Zugasti. Sí, es verdad, esto. Y os enseñamos cómo se entrena, cómo se lava la ropa, cómo se trabaja, Cómo, todo, todo, todo. Sí, tú da ideas. Like en al vídeo. Y lo hacemos la semana que viene. Like en, no, tinderazo, aquí abajo. Tinder aquí abajo. Tú, me voy a la duchita. Y luego hacemos la foto. Claro, claro. ¡Vamos para allá, familia! Menuda cabeza ya habéis dicho. Que pereza, 24 horas grabando, ¿sabes? No le puedo dejar la cámara aquí. ¿Sabes? Que me voy y el tío sigue hablando. Ja, ja. Oye, ¿qué buscas por ahí abajo? ¿Qué toca hoy? Pensando músculo, tío, para que marque un poco de gemelo, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Bueno, mira, ahí el truco barra secreto número uno es que Zugasti tiene una hora buena. Ahora se acerca la hora buena, con lo cual tiene que subir foto buena para que funcione bien. ¿De qué va la foto de hoy? Bueno, el tema es que llevo dos días en MotoGP. Sí. En Monmelo. Sí. Y vengo hinchado y tal, y ya he tomado mucho recurso. Y voy a hacer una foto de gemelo. Sí. Y no sé, a ver cómo... La foto de gemelo es como un fijo, ¿sabes? Es como un must, ¿no? Sí, sí, identidad. Es como un seguro, es un... ¿Sabes que de vez en cuando una de esas funciona? Si lo hagas, estoy viendo, tío. Sí. Que tengo pelillos. Ah. Y eso engorda, tío. Y quiero salir fino, así que me va a tocar pasar. Un maquiletazo, ¿eh, creo? Vale. Pues truco número dos. No solo hay una hora, que vendría a ser las dos, dos y media. Una foto fija o una foto seguro, que es la del gemelo. Sino que tres. Esa foto tiene que salir sin pelillos. Y es ahí perfecta, tío. Venga. Porque, a ver, hostia, nos gusta hacer las cosas bien y... Con guiletazo el gemelo siempre sale más pulidito. Así que voy pa' allá, gallo. Venga, tira pa' allá, que yo te acompaño. Estoy mojando las plumas, tío. Hoy Zugasti se despluma. Ah, muy bien. El tema es que los pelos se engordan, tío. Vale. Y aparte, somos transparentes en Tinder, pero al menos gustarnos a nosotros. Ya que no nos gustamos a ellas... Tinder aquí abajo, ¿eh? ¿O qué? Sí. Entonces, nada, que el gemelo salga fino y que cuando nos veamos en el espejo, hostia, estemos sexys, ¿no? Tú cuenta que yo siempre estoy fuera de mercado, con lo cual tomo todos tus consejos, ¿eh? O sea, que a mí lo que diga Zugasti va a mesa. A mí, personalmente, voy a empezar a pasar a rasurar aquí rápido, ¿eh? Venga. Como diga yo. Venga. El tema es que... El infano triunfamos, somos pasparentes, tío. Pero al menos, tío, en Instagram ver que somos tíos cuidadosos, ¿no? Bueno. Que somos metrosexuales, ¿no? Pues venga, truco número cuatro para las fotos de Instagram, que parezca ahí y que nos cuidamos un poco. ¿Ves sin pelillos cómo marca esto? Ah, o sea, el truco no es que haya gemelo, es que cuando le quitas el pelo parece que sí, ¿eh? Bueno, algo de gemelo sí que hay, ¿eh? Yo diría. No, no, pero en serio, en serio, cuando un tío se depila, yo creo que sin pelo se ganan vatios. Finalmente, yo diría aerodinámica, tío, hostia, psicología, tío. Qué sé, ¿eh? ¿Qué dices? Mira, mira, me ha salido bien. ¡Uh! ¡Flipa! Oye, ¿qué? ¿Vamos para la foto o qué? Hay una diferencia, pelos o cine. Venga. Nada que ver. Cuando un tío tenga pelo de verdad, pero pelo de verdad, de verdad, y se depile, voy a decir, pues el gemelo de Zubasti no era para tanto. Vamos para allá. Venga. Vamos para allá. Hostia, este es como mi sitio fijo, siempre de hacer las fotos. Sí. Que es un poder importante la luz. Y hoy, que es mediodía, la luz es súper... Muy contrastada. Sí, tío. Luz de mapache. ¿Tú sabes lo de la luz de mapache o no? La luz de mapache es cuando el sol está muy arriba. Sí. Y te hace la sombra en la cara y te hace la sombra de la frente y te hace ojos de mapache. Entonces hay que buscar siempre un sitio de... No tan con el trastado. Venga. Vamos para allá. La luz perfecta. A ver qué encontramos por ahí. Con lo cual, muy importante, tema luz. Me traigo aquí la luz ya no es tan fuerte. Más tenue, ¿no? Sí, y puedo jugar ya por los oscuros y dar mejor. No es ni blanco ni negro, ¿no? Mapache es al palco, ¿entiendes? Vale. Y aquí mucha gente dirá, bueno ya, pero si luego esto lo retoca, ¿qué más da la luz? No, no. Es que si... Por mucho que retoques luego... El retoque son... Ya es hilar fino. Ya es ser un poco hilar fino a buscar la perfección, pero la base tiene que ser buena, tío. Bloguera de moda tope aquí ya, ¿eh? Bueno, Gallo, yo creo que lo tenemos esto ya, ¿eh? ¡Cullo! Perdón. Es que lo estoy viendo, el gemelo desde aquí... No, pero si me ve fino o no. Mira, no empieces con el fino o no. Es que me veo hinchado hoy, tío. ¿Hinchado? O sea, que pesas 23 kilos. ¿Qué se te va a ver hinchado? En mi parte lo tenemos, tío. Venga, pues vamos para allá. Eso sí, como no cumplan las expectativas... Entonces tú, ahora que la gente ha visto tu proceso de hacer la foto, ¿cómo vas a considerar si esta foto es un éxito? Bueno, esto ya son palabras, ¿sabes? Tú y yo tenemos nuestros baremos, nuestros alcances, nuestras impresiones, nuestros likes... Y ahí vemos un poco por dónde respira el tema. Entonces, gemelo en valor seguro... Sí. Pero hostia, la gente se va a pensar que somos unos pros de esto, ¿no? Hombre, eres el tío más pro que conozco en Instagram, yo. Muy loco, ¿eh? Sí, aparte he cumplido toda rajatabla... Horarios... Hostia, qué suerte tiene Zugasti, qué suerte una polla, ¿sabes? Nos estamos aquí pasando las de caliente, depilación y todo, ¿sabes o no? Oiga, Bali... ¿Qué? Y el vídeo este es interesante, ¿tú crees o no? Bueno, ya lo dirá la gente. Decid aquí abajo si os interesa cómo se curra Zugasti las fotos o no. Y decid lo del Tinder también, a ver si somos transparentes o no, porque últimamente ya hemos una racha guapa tú y yo, ¿eh? Ah... Enfocado, ¿no? Enfocado. Bueno, familia, aquí tenéis unos cuantos trucos de Zugasti para marcar gemelo, pero no solo para eso, sino para sacar fotos en general. Ya sabéis que Ivón, bueno, lo he contado, la primera vez que supe de él, yo estaba a la facultad estudiando periodismo y Pérez de Rozas nos hablaba de un estudio catalán de diseño que estaba rediseñando el diario Clarín en Argentina. Pues en ese estudio catalán en Argentina estaba Zugasti. Imaginaos si la cosa viene de lejos, año 2001 os estoy hablando, que él estudié en la universidad sin saber que él estaba estudiando. Entonces, él es diseñador gráfico, él sabe hacer fotos, él sabe de, joder, luz, encuadres, retoque, puntos de vista, de muchas cosas. Con lo cual, trucos de Zugasti, esos, trucos del San Juan, pues todo lo que me dice él, me lo quedo aquí. A veces parece que las cosas salen regaladas y que, mira, este tío ha echado una foto, le queda guay y hostia, y luego le sigue mucha gente. No, no, tío, se lo curra, busca horarios, busca trucos, no tiene miedo a arriesgar, prueba, tiene paciencia, etc. Así que los que os queráis dedicar a cosas así, pues aquí tenéis unos cuatro consejos. ¡Y!